Hola a todos y a todas, soy Javiera Vivanco, seré en la economía de la región del Maule y exalumna de la carrera de ingeniería comercial de la Universidad Andrés Bello, de la cual además también fui presidenta del Centro de Alumnos. También quiero invitarlos, invitarlas a cuestionarse como alumnos el concepto económico, la manera en la que hacemos economía, que cambia día a día y es parte de nosotros como jóvenes, poder encontrar elementos que hagan más nutritiva esta discusión en las mesas de trabajo, en las universidades, en los colegios, en ese tipo de jornadas también. Los invito a cuestionarse absolutamente todo, ya que de esa manera vamos a poder comprender la economía de una mejor manera. Hola, me siento heredía por acá. Bueno, yo entré a comercial en la UNAP en 2019 y salí en 2023. Lo que más destaco de la carrera es la versatilidad que te da en el mundo laboral, gracias a las distintas asignaturas que se imparten. Bueno, yo después de la tesis entré a trabajar a la misma empresa en la que hice mi práctica profesional. Un par de meses después, ahora estoy ejerciendo el cargo de encargado de administración en una empresa de logística portuaria, Ajempar, acá en Talcahuano. Hola a todos, Cristian Pereira, ahora acá, egresado de Ingeniería Comercial en Andrés Bello. Yo salí en diciembre del año 2023 y actualmente me encuentro trabajando como analista comercial en Latin Capital, una empresa de inversiones y manejo de patrimonio. Mi experiencia en UNAP fue muy buena, más que nada recomendar la diversidad de las asignaturas, la calidad de la malla y el hecho de que la malla, digamos, sea bien variada, nos deja muy bien posicionados a nivel nacional y regional para encontrar trabajo y para desempeñarnos correctamente en el mundo laboral. Así que esfuérzense harto, pongan el empeño y las recompensas llegan a futuro. Gracias por ver el video.